Vamos a la noticia que ha provocado conmoción en el mundo este fin de semana, la muerte del disidente y líder opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel de Vladimir Putin en el círculo ártico. Navalny ya había sido objeto de un atentado por envenenamiento en 2020. ¿Qué significa esta muerte o se puede hablar de un asesinato de Navalny? Mira, es una noticia, yo creo, devastadora para la causa de la libertad en Rusia y también para la causa de la libertad en Ucrania. Navalny era el principal crítico, el más reconocido crítico de Vladimir Putin y había sufrido, como tú mencionas, un intento de envenenamiento y estaba preso de forma arbitraria, de forma abusiva en una cárcel rusa. No hay información hasta ahora creíble, confiable, sobre cuáles habrían sido las causas de su muerte, cómo habría muerto. Creo que esto refuerza la necesidad de que la comunidad internacional incremente, aumente su escrutinio sobre lo que pasa hoy en día en Rusia, donde la represión por parte del gobierno de Putin es sistemática y generalizada contra cualquiera que se anime a criticar ese régimen. ¿Qué impacto interno puede tener esto en Rusia y, por otro lado, bueno, en Europa y en la comunidad internacional? En Rusia no lo sabemos, hay que ver los desarrollos en estas horas, porque, por supuesto, Navalny tenía su gente que lo apoyaba, pero también la represión es tan brutal en ese país. Incluso conocemos episodios de personas que han sido detenidas simplemente por manifestarse con un cartel en blanco, por estar en una calle en la que iba a ocurrir una protesta. La represión es brutal, es sistemática, es generalizada y, en Rusia, como en cualquier parte del mundo, eso disuade a las personas que intentan ejercer su derecho básico a expresarse, a manifestarse, a protestar en las calles. Y hay que ver también en Europa cuál es la reacción. Yo espero que haya una condena unánime de todos los sectores, de todos los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, y que esto sea un recordatorio sobre que no podemos normalizar el régimen de Putin y sus efectos en Rusia y en el resto de Europa. Creo que debe ser un recordatorio importante para los Estados Unidos, teniendo en cuenta las declaraciones tan peligrosas que ha hecho el presidente Trump en los últimos días, sabiendo que él se candidatea para ser presidente nuevamente en los Estados Unidos. La muerte de Navalny en una cárcel tiene una resonancia especial en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde hay centenares de presos políticos, pero además se utiliza asesoría rusa en materia de represión. En Nicaragua, por ejemplo, dos presos políticos han sido asesinados en la cárcel. El Edi Montes en 2019 en la cárcel Modelo y el general en retiro, Hugo Torres, que murió en 2022 en cautiverio en la cárcel del Chipote. ¿Cómo se puede proteger la integridad de los presos políticos en estas condiciones? Mira, en regímenes como el ruso, como el nicaragüense, como el cubano, la capacidad de la comunidad internacional de proteger a los presos es muy limitada, tristemente, porque son regímenes que no escuchan a la comunidad internacional, que no tienen límites ni legales ni morales. Entonces, las limitaciones son inmensas. Es necesario asegurar que haya acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a estas cárceles, que se garantice que los familiares puedan elegir los médicos que atiendan a estos presos cuando están detenidos, que puedan tener visitas periódicas de sus familiares, además de sus abogados. Pero, tristemente, estas garantías básicas para cualquier ser humano en el mundo son violadas de forma sistemática por regímenes tan brutales como estos. ¿Cómo ocurre hoy en día en Nicaragua? Que, como tú dices, es un gobierno que trabaja de la mano con Vladimir Putin en Rusia, lo cual ha generado enorme preocupación en Europa sobre el desempeño del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Nicaragua, por ejemplo, la Cruz Roja, el Comité de la Cruz Roja Internacional fue expulsado del país y en Venezuela en estos días están siendo expulsados los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, ¿hay un esquema de absoluta impunidad? Hay un esquema de absoluta impunidad. Hay un esfuerzo por evitar el escrutinio internacional, por intentar esconder las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que ocurren en estos países. Haces muy bien en mencionar la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, porque lo mismo ocurrió en Nicaragua en el año 2018 y tristemente desde entonces no ha vuelto a ingresar observadores internacionales al país. El aislamiento frente a la comunidad internacional es prácticamente total. Espero que en Venezuela se pueda encontrar una solución para que estos observadores internacionales en materia de derechos humanos que cumplen un rol fundamental puedan ojalá permanecer en el país, porque de lo contrario habrá un abandono para muchas víctimas, para muchas personas que sufren las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro.